Llegué a vivir a Cancún, tenía sólo 14 años, me quedé maravillado con todo esto, lo conocí súper virgen, llegué yo aquí y fue una cosa impresionante, no pude olvidar esta arena, no pude olvidar esta selva, no pude olvidar este mar y me dije desde entonces, desde los 14 años me dije, un día voy a vivir aquí, en Quintana Roo, aquí quiero tener mi familia y aquí, aquí me quiero morir también, este es el lugar que yo amo, desde niño lo amo, con todo mi corazón. Llegué a vivir a Cancún, tenía sólo 14 años, me quedé maravillado con todo esto, lo conocí súper virgen, y llegué yo aquí y fue una cosa impresionante, no pude olvidar esta arena, no pude olvidar esta selva, no pude olvidar este mar y me dije desde entonces, desde los 14 años me dije, un día voy a vivir aquí, en Quintana Roo, aquí quiero tener mi familia y aquí, aquí me quiero morir.